Desde 1996, el último miércoles de abril de cada año, se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, con el objetivo de motivar a los gobiernos y a los ciudadanos a pensar sobre los efectos nocivos de este contaminante ambiental. Durante la emergencia del COVID-19, Quito disminuyó en un 90% la contaminación sonora. Antes de la presencia del COVID-19 en nuestro país, salir en un día normal en la ciudad de Quito significaba exponerse a niveles de ruido de hasta los 80 decibelios, es decir, similar a escuchar durante horas el ruido del motor de un vehículo. Estos niveles, que superaban los máximos permitidos por la Organización Mundial de la Salud, ahora, por las restricciones en las actividades de las personas por el aislamiento y la cuarentena, disminuyeron en un 90%. Así lo determinó un estudio realizado por la Universidad de las Américas en 55 puntos de la capital. Luis Bravo, docente de Ingeniería en Sonido de la UDLA, lo explica. Ahora, cuando vamos a medir en una calle sin paso de vehículos, podemos tener 40, como mucho 50 decibeles, cuando antes teníamos 58, 60 decibeles. En vías arteriales, en vías en las que todavía están circulando vehículos que dispongan de salvoconductos, o motocicletas, pues se tienen actualmente 60, 62 decibeles, y en un día normal de tránsito puede llegar a 75 decibeles. Para el especialista, la reducción de la contaminación auditiva generado por factores como la industria, el tráfico, el comercio o incluso los centros de diversión, también alivian temporalmente los efectos ocasionados en la salud de los capitalinos, derivados en molestias y el estrés. Sí, entonces ahora hay evidencia científica que relaciona mucho la exposición al ruido con enfermedades isquémicas del corazón, por ejemplo. Docentes de la Universidad Espíritu Santo reconocen afectaciones en algunas especies derivados precisamente del ruido y vibraciones. Por ejemplo, las aves, en algunos casos, tienen que modificar completamente la frecuencia o intensidad de sus cantos, cambiar las notas dentro de los mismos, o incluso alterar su ciclo biológico para cantar en horas donde hay menos contaminación sonora. Luis Bravo señala que esta coyuntura por el coronavirus demostró que sí es posible encaminarse a ciudades que generen menos sonido, y realiza algunas recomendaciones a propósito del Día Internacional de la Concienciación sobre el ruido, que se conmemora el último miércoles del mes de abril. Esto tiene que ver mucho con educación a la gente, con hábitos al momento de conducir, no tocar la cocina, no instalar en los vehículos resonadores, aislar acústicamente los bares, las discotecas, para que ese ruido no salga y moleste a los vecinos. Juan Carlos Figueroa, medios públicos.